Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El profeta Isaías en el capítulo 63 versículo 1 de su libro dice ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esta es una profecía mesiánica que se refiere a la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. En ella se presenta a Cristo como si viniera de Edom, símbolo de los enemigos de Dios. Sus ropas están teñidas con la sangre del conflicto, pero regresa victorioso. Los idumeos, o descendientes de Saúl, hermano mellizo de Jacob, asumieron sistemáticamente una actitud de hostilidad hacia sus parientes. Cuando Israel se acercaba a los límites de la tierra prometida y solicitó permiso a los idumeos para pasar por su territorio, estos replicaron, no pasarás por mi país, de otra manera saldé contra ti armado. Después que los israelitas se establecieron en Canaán y cada vez que estallaba la guerra entre ellos y las naciones circundantes, los idumeos siempre se ponían de parte de los enemigos del pueblo de Dios y se regocijaban cuando eran derrotados. Llenos de orgullo y de odio antinatural, se convirtieron en el símbolo del pecado y de la rebelión contra Dios. Y en estos seis versículos, tenemos aquí una presentación alegórica de la lucha librada por Cristo contra Satanás por el dominio del mundo. Y en el versículo 1, donde se lo presenta de regreso del escenario de la terrible contienda, sus vestiduras aparecen manchadas, no sólo con la sangre de sus enemigos, sino con la suya propia. Y el versículo 3 también alude al terrible conflicto. He pisado yo sólo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Estas palabras se refieren especialmente a la lucha librada por Cristo en el jardín de Gesemaní. Los discípulos debieran haber orado por él y haberlo animado en esa hora tenebrosa. Pero en lugar de ello, se durmieron y tuvo que luchar solo. Aunque no del todo, porque mientras libraba la batalla como guerrero solitario, su padre lo fortalecía, no para que viviera, sino para que bebiera el cáliz de la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Has pasado alguna vez por algún periodo de desánimo? ¿Cuándo te parecía que estabas luchando sólo contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuándo tus oraciones parecían que no ascendían al cielo? Bueno, Jesús experimentó este sentimiento. Sólo que en escala muchísimo mayor. No obstante, no se rindió. Perseveró en oración. Solicitó su liberación de la muerte. Pero manifestó su misión a la voluntad del Padre. Eso le dio la victoria. Y tú y yo, si no nos rendimos y perseveramos, estaremos en camino hacia la victoria. Y habremos descubierto una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!